Paparazzi Y hoy nuestro espacio se llena de buena música y de talento Atención a los amantes de la música pop Porque hoy nos visita Janelisa, bienvenida paparazzi Gracias por compartir con nosotros todas tus buenas nuevas Y este nuevo tema que lleva por nombre distinto Muchas gracias Daniela Gracias por tenerme en el programa Si, estoy muy feliz de compartir esta canción Es una canción muy especial para mi Cuéntanos un poco de que habla distinto Porque entiendo primero que además lo lograste hacer con un equipo de profesionales Si, si, el proceso de toda la creación de este tema Fue un año completo, distinto Aparte de haber marcado un final Marcado un principio muy importante en mi carrera Fue todo un año completo de trabajo De juntar toda esta cantidad de personas que han trabajado con amor Y han puesto magia en este tema Entonces distinto ha sido también mi escuela Sin duda alguna Y que bueno que nosotros podamos disfrutarlo acá en Paparazzi Y justamente el material audiovisual también lo vamos a compartir con toda nuestra audiencia Y es precisamente lo que quiero que hablemos también Sobre esa experiencia tan bonita que tuviste haciendo este videoclip ¿Lo grabaste aquí en Miami? Si, si, el videoclip se grabó acá El director es un creativo increíble Es un nivel bastante, bastante elevado Su nombre es Oro Padrón Y juntos, trabajando en equipo Logramos juntar todo el concepto visual Y hacer que tuviese una sinergia muy bonita y muy real A pesar de haber utilizado elementos simbólicos Para conectar con la historia real Muy maravilloso Pero estoy segura que también allá en casa quisieran conocer un poco sobre ti Estuve leyendo Y entiendo que estudiaste diseño de moda Y eso me parece muy oportuno además Porque creo que te va a servir mucho para las alfombras rojas Bueno, espero que sí Espero que sí Bueno, de hecho he tenido un poco de ayuda De un estilista a pesar de haber estudiado diseño En Maracaibo estuve trabajando también en esa área Como que digamos fue mi primera profesión Pero la música siempre me llamó Cuando yo no estuve buscando la música Y estuve buscando otras cosas Como la moda, la música me buscó a mí Además es una fusión súper interesante Como te decía Si, si, sin duda En algún momento de mi carrera Yo creo que la moda la volvería a retomar Por ahora estoy 100% enfocada en la música Cuéntanos también Hablábamos detrás de cámara Sobre cuánto tiempo tenías aquí en Estados Unidos Y me gustaría también que eso lo compartiéramos Con nuestra audiencia Porque eres una venezolana más Fuera de su país Y me encantaría saber Cómo han sido estos años Fuera de Venezuela Bueno, los años han sido No han sido fáciles Porque he estado sola Prácticamente sin mi familia Han sido Desde el 2014 Estoy acá en este país Y bueno Agradezco mucho Por abrirme las puertas a esta tierra Yo creo que He aprendido a amar esta tierra Porque Porque es un país lleno de oportunidades Y yo creo que Mi camino en la música Ha sido gracias a estar aquí Y me encanta Porque además Normalmente cuando las personas salen De sus países Muchas veces No porque quieran Sino porque las circunstancias Los obligan Dejan a un lado sus sueños Y no ha sido tu caso Porque tú estás aquí Luchando Por no perder esa esencia Y lo que más te gusta hacer Sí, exactamente Y yo creo que Hay que ser valientes Para salir y luchar Por lo que queremos Porque sabemos Que esta no es una industria fácil Es una industria llena De muchos obstáculos Y tal vez De mucha gente Queriendo lograr lo mismo Entonces El poder lograr ser diferente Y el poder lograr marcar Una pauta Que llegue al corazón de la gente Es un reto Pero yo estoy allí Y yo no me voy a dar por vencida Esa es la intención Es el objetivo Indagando también En tu cuenta En Instagram Me consigo Con una interpretación Que me arrugó al corazón Que me dio muchísima nostalgia Y yo sé Yo sé Que estamos promocionando distinto Te prometo Que vamos a cerrar La entrevista Seguramente El programa No sé lo que decida La productora Con tu tema Y tu videoclip Pero yo quisiera Escuchar un poquito De ese tema Que nos llena muchísimo A los venezolanos Es la canción De Cuna De mi bebé Se llama Venezuela Me encantó Me vas a hacer llorar Con esa canción Esa canción Es muy significativa Yo creo que para todos Los venezolanos Para todos Sin excepción Yo la quiero escuchar Además en esa pose Espectacular Porque yo investigo Muy bien A mis entrevistados Y de verdad Que el tema Te queda espectacular Yo lo quiero escuchar Aquí también Gracias Claro que sí No me esperaba Que me ibas a pedir eso Pero bueno Para Venezuela Y con el corazón Especialmente para los venezolanos Que estamos fuera Y que es difícil para nosotros Y esta canción Nos hace sentir en casa Cuando la escuchamos Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuatro En el corazón Llevo en mi sangre La espuma del mar Y tu horizonte En mis ojos No envidio el vuelo Ni el nido Al turpial Soy Como el viento En la niez Siento el caribe Como una mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? Bravo Me encantaría terminarlo Pero el tiempo No lo permite Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Mira, se me guardan los ojitos Y todo de emoción Porque es así como tú lo dices Es un tema que está lleno De mucha nostalgia Y además que tú le imprimes Todo ese sentimiento Que seguramente también Le pones a tus letras Así que gracias Gracias por compartirlo Con nosotros Y estoy feliz también De poder compartir este tema Y de apoyarte Muchísimas gracias Por recibirme Y por compartir Este nuevo proyecto Y bueno Por ser tan profesional Tan linda De verdad que Que lo aprecio Y lo valoro muchísimo Gracias Gracias a Paparazzi Paparazzi Siempre, siempre va a ser tu casa Cuando quieras contarnos Todas tus buenas nuevas Y cuando brilles En esas alfombras rojas Seguramente con tus diseños Gracias Amén Y así va a ser Vamos a hacer Una pequeñita pausa publicitaria Y nos vamos a despedir Con este videoclip distinto ¿Quién mejor que tú? Para que invites A toda nuestra audiencia Para que lo vea Y lo disfrute Los invito A ver distinto Sé Que se van a conectar Con el sentimiento Por favor Vayan a verlo Corran Es el estreno Y cheque les va a gustar Aunque ellos digan Que lo nuestro Es un sueño Que nunca fue cumplido Con la puerta abierta Pero oscuras Desafiamos los dilemas Que tuvimos Siente al mismo tiempo Que yo Esa libertad De vivir Un amor distinto Opuesto A lo normal Complejo Como un laberinto Distinto Y surreal Así Tal cual Como lo cuento Distinto Yo lo pinto De cualquier color Amor Distinto Prohibido Pero nuestro De todos Más Es que tenemos Un amor distinto Distinto Tengo algo Tengo algo de miedo Me voy De esta casa Te diré la verdad Extrañaré Tu mirada Llevo Mi maleta Repleta Con fotos De tu cara Enamorada Vive Al mismo tiempo Que yo Esa libertad De sentir Un amor distinto Opuesto A lo normal Estamos hartos De los juicios Distinto Lo pintas De cualquier color A que no Distinto Prohibido Pero nuestro De todos Más Enredados Con el mismo Hilo Diplotizados Por lo que Sentimos Apostamos Un alto Precio Y al final Hemos Perdido Nuestros rumbos También Son distintos Tú y yo Nunca nos hemos Arrepentido Aunque el tiempo Acabo Con todo Yo te amo Y siempre te amaré Amigo 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 Distinto Lo pintas De cualquier color A tu Por Distinto Prohibido Pero nuestro De todos No Porque hemos Hecho lo que Hemos Querido Distinto A pesar Que no Sigue Permitido Distinto 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 Lo pinto De cualquier color A mi Un topo Distinto Prohibido Pero nuestro De todos Es que tenemos Un amor Distinto Distinto Oh Paparazzi Paparazzi ¡Suscríbete!